¿Qué es la ONG Padres Objetores Chile? El objetivo de este texto es en definitiva llegar a establecer lo que denomina despenalización del actual delito de aborto. Por ahora propone legislar en relación con los casos de aborto terapéutico, aborto eugenésico y en el caso de embarazo por violación. Materialmente busca la modificación del artículo 119 del Código Sanitario para incluir en su texto los casos en los cuales la ley chilena permita la interrupción del embarazo una vez que la ley proyectada finalice su tramitación. Sin embargo, más allá de la notoria intención subyacente o del camino que inician los argumentos esgrimidos para que en este primer paso hacia la verdadera meta de algunos, cada vez más próxima, consistente en la supresión total, completa y en cualquier caso del reproche legal a la práctica del aborto, esta manera pretendidamente formal, aunque fuese creíble, no deja por ello de ser arbitraria e inconstitucional. En efecto, el contexto del debate y algunas afirmaciones tendientes a preparar el terreno para la aprobación de este proyecto de ley y de algunos otros relacionados, cuyo análisis excede el objetivo de esta ponencia, no son jurídicas ni constitucionales, ni se agotan en la mera despenalización del aborto en los tres casos tan disímiles que establece el proyecto, sino que corresponden al avance de una cierta ideología larvada que desprecia las convicciones sobre las cuales se han estructurado sociedades como la chilena. A la vez, en lo que respecta a organizaciones como la nuestra, la descalifican como a toda disidencia, motejando a todo quien piense distinto como fundamentalistas fanáticos ultraconservadores. El país ha visto el grado de intolerancia que pueden desarrollar quienes precisamente dicen abogar por una sociedad más tolerante. Lo cierto es que no somos un grupo de fanáticos ni una agrupación hermética, al contrario, estamos abiertos a quien quiera sumarse a nuestro esfuerzo. Somos un grupo de padres y madres que, aunque podamos pensar distinto en otras materias, en estas nos hemos unido para levantar la voz y defender principalmente el derecho a la vida y de la niñez, junto a la vigencia de algunas otras definiciones fundamentales de la comunidad, a nuestro juicio debiese preservar. Esto, a pesar de que en el espacio que se les ha legado a los sostenedores de la llamada ideología de género, nos descalifiquen y nos caricaturicen como un anacronismo. Estimaos, en consecuencia, que la manifiesta debilidad constitucional por la cual transita el proyecto recurrido ha sido reforzada en la práctica con argumentos propios de otra instancia de debate y, aún así, de escasa objetividad. Así, a través de los medios de comunicación, el ambiente se prepara mediante vehementes opiniones de algunos actores políticos y, lamentablemente, del propio Ejecutivo, cuya presidenta, de manera impropia, ha llamado recientemente a este excelentísimo tribunal simplemente a escuchar la supuesta voz de la mayoría para su veredicto, banalizando con ello la importante función que la Constitución Política y la ley orgánica le asignan en nuestro ordenamiento. Asimismo, en las horas previas a esta audiencia, ha sido reforzada la divulgación de algunas afirmaciones que no se ajustan cabalmente a lo que el proyecto de ley señala, pero que, evidentemente, intentan imponer un formato a las consideraciones de vuestra señoría excelentísima, pueda atender al sentenciar. Un par de ellas se destacan, pues dejan en evidencia lo que sistemáticamente ha sido negado desde el Poder Ejecutivo, como es la condición del primer paso que tiene esta norma si llega a promulgarse. La primera de ellas es confusa para estos efectos, pues tiene que ver con el número real de abortos que se realizarían en Chile cada año, pero no explica cómo aquello se soluciona mediante el proyecto de ley que nos ocupa y difícilmente podría hacerlo sin una determinación previa de las causas y la instalación de una institucionalidad real de prevención y de apoyo a la mujer o los padres en esas circunstancias. La segunda, más clara aún, en cuanto a la intención definitiva para legislar en materia de aborto libre es aquella que explica como un deber de protección y no como un derecho a la vida como el que asiste a las personas, el amparo que la Constitución chilena le asegura al embrión feto, el cual por lo tanto no sería un derecho absoluto o incondicionado. Esta última diferenciación, por lo demás gratuita desde el punto de vista interpretativo de la Carta Fundamental, tiene el triste mérito de evidenciar los verdaderos fundamentos de la iniciativa legislativa, además de su falta de prolijidad argumentativa e inconsistencia, considerando que tanto el proyecto de ley como aquella curiosa explicación provienen del Ejecutivo. Pues, si esa fuese la explicación constitucional, resulta imprescindible que la ley define en forma previa también lo que entiende por feto o embrión, que la literatura médica establece aproximadamente hasta la octava semana de gestación y la situación del ser humano en gestación cuando ya no puede ser calificado de feto o embrión. ¿O acaso debemos entender que la referencia que hace la propuesta de modificación al artículo 119 del Código Sanitario a propósito de la causal de violación estableciendo el límite de las 12 o 14 semanas según la edad de la madre es una definición en tal sentido? No lo sabemos. En el estrecho marco que el Ejecutivo le ha querido asignar a un debate que debe ser mucho más completo y preciso dada la relevancia que merece la despenalización del aborto, no es posible extraer de su texto otras certezas que no sean el abandono de los derechos de la persona en proceso de gestación. No obstante, las disposiciones constitucionales en tal sentido ni la ratificación por Chile de tratados o convenios internacionales que la garantizan. De hecho, a partir de la nomenclatura del proyecto de ley, queda en evidencia cómo el razonamiento sobre el cual discurra simplemente prescinde de los derechos del que está por nacer para los efectos del debate. Por cierto, que las tres causales que pretende incorporar como modificación al referido artículo 119 del Código Sanitario consisten en situaciones muy distintas y tan complejas, pero establecer que este asunto consiste en establecer solo tres casos para despenalizar la práctica del aborto constituye un triste eufemismo para decir en realidad que se pretende establecer en casos en los cuales el Estado de Chile autoriza la omisión de toda posibilidad de defensa y ejercicio de derechos a ciertos sujetos de una determinada condición, como es la del probablemente más frágil de los seres humanos, aquel que se encuentra en plena gestación de su corporalidad y aún no ha nacido. Esa es la realidad. En lo que está regulando es un improcedente estado de excepción permanente, en medio del cual cierto grupo de personas como son las no nacidas carecerán de representación y derechos desde el fundamental derecho a la vida. Seguramente al respecto podríamos escuchar las más diversas tesis acerca de la calificación de ese ser en gestación y no es nuestro propósito en esta instancia de revisión constitucional desarrollar la nuestra, pero tampoco nos parece aceptable que el proyecto de ley no incluya siquiera las definiciones mínimas necesarias para sustentar la interpretación del Ejecutivo de las normas constitucionales. Interpretación que, aunque infundadamente a nuestro juicio, la instala cuando distingue el feto o embrión de quien no lo es para introducir un tratamiento diferenciado de la Constitución, no contempla y tampoco lo hace de manera expresa en el texto del proyecto de ley porque tampoco es aceptable que el legislador eluda aquel debate para zanjarlo de la peor manera, simplemente como una especie de efecto colateral de un proyecto de ley incompleto. Por otra parte, públicamente se ha reforzado el cinismo del concepto de despenalización manipulando la idea de evitar que la mujer situada en alguna de las situaciones de sufrimiento que describe pueda ser perseguida penalmente. Como sabrá vuestra señoría, en esta parte los argumentos han girado en torno a no castigar dos veces a la madre en las situaciones sobre las cuales se modifica el artículo 119 citado, pero es también un argumento falso que suma los anteriores al momento de legislar. Nosotros no abogamos porque los derechos de las personas en gestación sean a lo menos válidamente representados en el momento que alguien decida poner fin a su existencia mediante una acción directa para conseguir ese objetivo, estatuto indebido que en todo caso requeriría previamente de una propuesta de reforma de constitucionalidad debatida con anterioridad a la modificación legal que propone, de manera que pueda justificar la distinción hecha por el Ejecutivo entre el embrión o feto y persona humana para aplicación del derecho a la vida que las personas y del que está por nacer, cuya protección la garantiza actualmente sin distinciones la constitución política en el artículo 19.1. Y para terminar en el mismo sentido, consideramos que legislar en pro de la interrupción libre del embarazo en determinadas circunstancias por atendibles que éstas pueden ser consideradas por el legislador cuando se hacen sin la instalación previa y expresa de instancias o instituciones con funciones claras y suficientes en la representación de los derechos de la persona en su etapa de gestación vulnera centralmente el equilibrio de intereses legítimos que toda legislación debe preservar conforme con el mandato constitucional, desde la función de proteger la vida del que está por nacer hasta la interpretación en sentido estricto de una situación excepcionalísima como es esa omisión de los derechos del que está por nacer en determinadas circunstancias lo dispuesto en el inciso segundo del artículo quinto de la Carta Fundamental sobre el cabal cumplimiento de tratados internacionales ratificados por Chile entre los cuales vale la pena tener presente la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño promulgada en nuestro país por el presidente Elwin el 14 de agosto de 1990 texto que en lo pertinente tiene presente entre sus considerandos una referencia expresa a la declaración de los derechos del niño y hace suya la frase abro comillas el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento cierro comillas legislar y agregar fundamentos adicionales a la inconsistencia jurídica del texto que nos ocupa sin atender tampoco la disposición expresa del inciso segundo del artículo quinto citado considerando la multiplicidad de convenios internacionales ratificados por Chile y vigentes entre los cuales se cuenta la convención citada constituye una muestra más de la inconstitucionalidad de su texto y fundamentos muchas gracias gracias a usted en segundo lugar por la iglesia presbiteriana en América Chile expone Walter Vera Garrido tiene la palabra muchas gracias con la venia del señor presidente me dirijo a este excelentísimo tribunal para expresar y solicitar que se declare inconstitucional este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en cualquiera de sus causales que específicamente se mencionarían tres antes de comenzar mi exposición quiero hablar a partir de mis presuposiciones todos nosotros tenemos presuposiciones y construimos nuestra realidad en base a una cosmovisión que nosotros antes de la misma ciencia asumimos y entendemos por lo tanto para responder a algunos cuestionamientos que hayan hecho algunos respecto a mi naturaleza como ministro de Dios o ministro presbiteriano quiero decir que el estado el estado laico o donde hay una separación iglesia-estado eso no significa que el estado deba estar desprovisto de creencias religiosas o de convicciones todo lo contrario el estado debe permitir escuchar también a todos aquellos que tenemos presuposiciones religiosas que por supuesto todos también la tienen porque el ateísmo también es una presuposición religiosa porque también es un acto de fe en base a eso voy a hablar a partir de mis presuposiciones en primer lugar quiero hablar de la causal de la violación quiero decir que en primer lugar hay una discriminación de origen muchos dirán cómo podemos o cómo la iglesia cómo los cristianos pueden imponerle una moral o encarnar un mensaje de compasión al exigirle a una mujer que cargue con las consecuencias de haber sido abusada yo también quiero dar vuelta a ese argumento y quiero decir que aquellos que dicen que no podemos venir con argumentos morales también vuelvo a preguntar ¿no es acaso un argumento moral también el aplicar pena de muerte al hijo que está por nacer y que más aún es indefenso y que no tiene forma alguna de poder defenderse? también tenemos argumentos morales ahí y sobre todo tenemos que defendernos sobre todo tenemos que debernos por aquellos por los más débiles de nuestra sociedad entonces si nosotros tuviéramos que tipificar y caracterizar qué está sucediendo en este fenómeno de la causal de la violación se trata de alguien que ha sufrido un grave mal y sabiendo todos de su inocencia tengan optante que cargar con las consecuencias de este mal consecuencias que le recuerdan muy vividamente lo parecido la pregunta entonces frente a esto es ¿nunca se puede exigir que alguien cargue con tal peso? ¿cómo podemos exigirle a una mujer que fue brutalmente sus derechos fueron violados desconocidos que cargue con el producto con el hijo que viene en camino cuando ella no lo quiso es más ni siquiera fue un acto de amor pero no nos confundamos la sociedad ya dentro de la sociedad encontramos ejemplos de esto como también la sociedad carga con las consecuencias de ilícitos o de crímenes que la misma sociedad no ha cometido tenemos el caso por ejemplo del hijo del hijo que tiene que cuidar y él mismo se obliga cuidar a su padre un padre violento un padre que fue maltratador sin embargo cuando ve a ese padre en los últimos años de su vejez inválido casi el hijo viene y lo coge y se hace responsable y no solamente el hijo sino que el estado también provee de instituciones para cuidar a esos viejos y que a lo mejor le causaron tanto daño a otros y más que un violador a una mujer pero no nos quedemos ahí también tenemos el caso de los criminales a la sociedad se le exige y sale de su bolsillo de mi bolsillo el mantener a criminales que le han hecho daño a la misma sociedad no ahí nadie argumenta en función de que tenemos que extinguir y quitarle la vida a ellos ¿por qué? porque son personas porque tienen derechos sin embargo están en la misma línea es más nos exigimos de rehabilitar hace muchos años atrás se cambió el nombre ya no se llaman cárceles ahora se llaman centros de rehabilitación y por supuesto que estoy de acuerdo que tenemos que rehabilitar y tenemos que hacernos cargo de ello también nos hacemos cargo de los torturadores por si acaso y eso habla bien de una sociedad que tiende al bien común una sociedad altruista una sociedad que se da que se dona y que busca el bien común nos hacemos cargo del dolor de la gente también nosotros como sociedad por lo tanto cuando presentamos la causal de violación no estamos pidiendo un imposible está dentro de la misma línea argumentativa si proyectamos la idea si proyectamos el hilo conductor nos encontramos con lo mismo si es cierto es más duro podría ser más más difícil de llevar pero no es un imposible no es un imposible todo lo contrario hacer abortar a esa mujer es agregar a la peor tragedia que vivió el peor crimen que se puede cometer a la humanidad bien dijo un hombre que se salvó de Auschwitz cuando le preguntaron por los millones de judíos que fueron asesinados dijo no no mataron seis millones de judíos mataron un judío seis millones de veces seis millones es estadística matar una persona y sobre todo inocente es una tragedia por lo tanto cuando alguien dice pero esto es escandaloso cómo puede ser que cristianos o la iglesia exija esto que una mujer cargue con esto entonces yo te voy a hacer la pregunta esto no es algo cargar con algo de manera pasiva porque ¿quién puede seriamente decir que el cargar es un acto meramente pasivo? muchas veces el cargar constituye una significativa transformación de lo pasivo desde luego no se puede deshacer una violación que por cierto el aborto tampoco deshace la violación visiones reduccionistas cuidado con esas visiones reduccionistas y simplistas utilitaristas en lo más cercano que hay a eso transformar un padecimiento horrible en un acto heroico de generosidad y de servicio educando con amor a un niño que podría crecer muy mal con la idea de un padre violador en el trasfondo en palabras de tal vez la más significativa contribución de las últimas décadas de la discusión sobre el aborto lo dijo el siguiente filósofo de Princeton en la violación un hombre asalta a un ser humano inocente al crear una vida una mujer defiende una vida inocente se corta el círculo vicioso de la violencia y del dolor del drama de la tragedia esa mujer se está dando una nueva oportunidad no perpetúa el dolor y frente a eso el Estado no viene y le dice si aborta destroza eso todo lo contrario transformar el dolor en un don y eso harto que nos falta como sociedad harto que nos falta y sobre todo ahora cuando más se habla de derecho y solidaridad y no discriminación para todos menos para el que está por nacer en la violación un hombre socava la libertad de otro pero al crear una vida la mujer le da libertad a otro en la violación un hombre se impone para gran detrimento de otro al crear una vida una mujer se da se mima como don para el gran bien del otro estamos entendiendo nos fuimos llamados a perpetuar el dolor y las tragedias y como sociedad por supuesto si no estoy de acuerdo con que cada uno cargue con lo que le tocó cargar no, si no estoy de acuerdo no creo en los extremos de los individualismos y los colectivismos no señor somos una sociedad tendemos al bien común por eso la alternativa era tal lógica tampoco no es decir no hay por qué cargar con esto si cargamos con tantas cosas por qué no como sociedad realmente nos ponemos los pantalones nos ponemos la mano en el corazón y transformamos el dolor en un don en segundo lugar la madre en riesgo el aborto indirecto y el aborto terapéutico aquí sencillamente puedo hacer dos preguntas ¿es legítimo hacer casi todo lo posible para salvar la propia vida? y cuando digo casi todo lo posible es porque sí hay que hacer casi todo lo posible y el casi es lo que no contempla el riesgo de vida de la madre ¿por qué no lo contempla? porque hace una sinonimia emula que matar es igual a dejar morir que no es lo mismo por eso no me gusta la palabra aborto terapéutico porque no sana a nadie no restaura a nadie es más busca una acción directa sobre el hijo por nacer para supuestamente sanar a la mamá y aquí dado el tiempo quiero referirme a la lógica kantiana que por ahí la escuché y fue muy mal aplicada con respecto a la ética formal de Emanuel Kant que sí era cristiano e hijo de un pastor luterano por supuesto que sí pero Kant ¿qué nos dijo? nunca tomes a las personas como un medio sino como un fin eso dijo Kant cuando yo digo la madre está a punto está corriendo riesgo de vida solución matemos al bebé eso es tomar al bebé como un medio sabemos que la LexArt bien aplicada bien aplicada y entendida no busca eso ¿por qué? porque nadie se le puede pedir lo imposible y cuando los médicos entienden muy bien que aplicando un tratamiento a la madre buscando la vida y la salud de la madre y la integridad física de la madre como consecuencia fallece el bebé ahí no hay aborto y esa es la distinción y tenemos que saber distinguir si alguien de ustedes me dice pero es lo mismo no me venga con esas discusiones con esas con esas conclusiones utilitaristas sí físicamente es lo mismo moralmente no es lo mismo y cuidado con el mensaje que le damos a la sociedad con esto gracias en tercer lugar por la Fundación Roma expone Julio Alvear tiene la palabra con la venia de este excelentísimo tribunal quisiera plantear que el proyecto de ley es un paquete de eufemismo es una carga onerosa de eufemismo porque es un proyecto que se plantea como excepción al artículo 19 número 1 inciso segundo de la Constitución cuando en realidad lo que desea es establecer una regla y el artículo 19 número 1 inciso segundo de la Constitución desde el punto de vista lógico desde el punto de vista de la teoría hermenéutica desde el punto de vista interpretativo es susceptible de dos interpretaciones una interpretación declarativa por la cual se aplica a todos y cualquier caso y una interpretación restrictiva por la cual permite ciertas excepciones excepciones que son de manera redundante lo digo excepciones que tienen que ser realmente extraordinarias y limitarse a desproteger al nacituros pero el proyecto de ley que ha planteado su excelencia la Presidenta de la República no constituye una excepción a este mandato constituye una violación una infracción a este mandato y a varios títulos en primer lugar al título cuantitativo la Presidenta de la República en la página 4 de su mensaje establece una estadística de 32.992 casos de aborto este proyecto está destinado a incidir en esa realidad social no como excepción sino como regla está llamado a aplicarse a un escenario masivo no trata el aborto como un homicidio tolerado como sería el caso de una excepción sino como una política pública este proyecto también viola e infringe el mandato del artículo 19 número 1 incidio 2 desde un punto de vista cualitativo a muchos títulos quisiera abordar un solo título porque los otros los trato en el amigo oscuridades que presenté a este excelentísimo tribunal quisiera profundizar en lo que varios ponentes en esta audiencia pública han expresado que el aborto no el proyecto de ley del aborto no despenaliza el proyecto de ley del aborto establece un derecho de cobertura legal para exigir la práctica del aborto en tres causales que son universalizables sobre todo la primera y la tercera contando para ello con la disposición de todos los medios tecnológicos médicos humanos y financieros de los servicios de salud este derecho se estructura en dos momentos si uno revisa el proyecto de ley primer momento de la estructura de este derecho subjetivo voluntad de interrumpir el embarazo debidamente manifestada el primer momento artículo 119 y su segundo a noveno del proyecto del código sanitario porque el proyecto no incide tanto en el código penal el proyecto incide en el código sanitario porque no se trata de penalizar se trata de conceder un derecho y al segundo momento las prestaciones que son debidas son un conjunto de prestaciones debidas al titular de este derecho una vez que ha manifestado a su voluntad artículo 119 bis inciso primero y tercero y artículo 119 inciso 10 al 14 este derecho está tan perfectamente conformado que llama la atención porque está conformado en cuanto a su objeto está conformado en cuanto a su contenido está conformado en cuanto a su fundamento excelentísimo tribunal este es un derecho que está conformado incluso en algo que es difícil encontrar en Chile es un derecho universal y asegurado en su financiamiento está conformado en cuanto a su objeto el objeto de un derecho subjetivo en la materia sobre la cual recae es un derecho cuyo objeto es la eliminación directa voluntaria de la vida de no nacido es el objeto de este derecho el contenido el contenido es el conjunto de facultades que inciden en el objeto las facultades son todas aquellas prestaciones médicas tecnológicas y humanas que se pueden pedir para llegar a ese fin eliminación directa voluntaria de la vida de no nacido este proyecto también tiene su propia naturaleza en cuanto al derecho es un derecho se ha dicho un derecho de prestación es más que un derecho de prestación del punto de vista técnico es un derecho exigencia que va más allá del derecho de prestación porque incluye prestaciones actuales y las prestaciones potenciales perdón es un derecho que establece un use in rem y un use ad rem un derecho a acceder a prestaciones futuras cualquiera que ellas sean para lograr el objeto que es la eliminación directa voluntaria de la vida no nacido es un derecho que tiene un fundamento y acá está el eufemismo porque el proyecto habla de interrupción voluntaria del embarazo señores ministros el embarazo no se puede interrumpir el embarazo no se interrumpe se interrumpe un proyecto que se suspende para luego continuar eso es la interrupción acá no hay interrupción acá hay la destrucción del ciclo vital la destrucción empleamos las palabras como corresponden no con eufemismo eufemismo significa decir de manera dulce de manera séptica aquello que no queremos decir de manera frontal porque choca no es la interrupción del embarazo interrupción voluntaria tampoco es voluntaria porque no se escuchan todas las voluntades se escucha la voluntad de la madre cuando quiere matar a la criatura que está en el vientre materno ahí se escucha la voluntad de la madre no se escucha la voluntad del padre no se escucha la voluntad de la familia no se escucha la voluntad del equipo médico del médico cirujano al cual el artículo 119 obliga 119 ter obliga ¿no es cierto? a la objeción de conciencia en determinados casos y elimina la posibilidad de que el resto del equipo médico y el personal sanitario pueda objetar de conciencia por tanto no hablamos de cualquier voluntad hay una voluntad que se escucha la voluntad de eliminar a la criatura que está en el vientre materno el fundamento de este proyecto ustedes señoría excelentísima analizan el mensaje del proyecto analizan la manera en que ha sido redactada el artículo 119 119 bis y 119 ter y analizan las normas por las cuales operan ¿no es cierto? estas disposiciones nos vamos a dar cuenta que el fundamento no es la despenalización del aborto el fundamento es que la afección directa intencionada de la vida que está por nacer que ha de morir para que la madre exprese su autonomía decisoria su decisión autónoma de decidir de una manera soberana desde el punto de vista subjetivo esto es propio de las ideologías de las filosofías post marxistas liberacionistas en el amigo oscuria que yo presenté nombro una serie de autores en la literatura especializada tratado esta ideología post marxista liberacionista un modo especial de entender la autonomía que no es como el resto de las personas entendemos la autonomía porque si hay autonomía dejen a las personas que quieren oponerse al aborto oponerse pero no solamente existe la autonomía para la voluntad destructiva la voluntad delicuescente la voluntad de destruir la vida del que está por nacer esto es muy curioso simplemente como digresión como digresión perdón este fundamento hace que este derecho subjetivo tenga un efecto demiúrgico bastante ridículo desde el punto de vista jurídico es una voluntad de la madre que opera como una condición rigurosamente potestativa del código civil una voluntad que crea y descrea si la voluntad de la madre decide abortar esa criatura por esa sola voluntad es eyectada del derecho y es eyectada de la vida si la madre por la sola voluntad decide que el niño viva ese niño es acogido por la vida y es acogido del derecho basta la voluntad solo la voluntad como si la realidad de la vida no existiera efecto demiúrgico la voluntad humana crea y descrea este derecho también es universal porque su operatividad y eficacia según establece el artículo transitorio del proyecto de ley está financiado con fondos del Estado es un derecho en consecuencia muy problemático porque es un derecho perfectamente configurado para violar un derecho fundamental yo por lo que sé señor ministro excelentísimo por lo que sé un derecho fundamental se caracteriza porque preexiste a su configuración y delimitación legislativa y acá tenemos una ley que está configurando un derecho que no hace preexistir el derecho a la vida es un problema técnico más allá de la opinión ideológica que tengamos cada cual es un problema técnico no subsiste la fundamentalidad del derecho a la vida no es una excepción es una violación una infracción directa a este derecho por esta razón no subsiste la fundamentalidad la configuración legal la delimitación legislativa ya problemática en el derecho a la vida está haciendo decrecer este derecho fundamental por tanto en el proyecto lo que tenemos es un derecho de cobertura legal a violar un derecho fundamental que tiene primacía sobre este derecho legal en consecuencia yo solicito a este excelentísimo tribunal que considere estas razones que he presentado en un amigo oscuridad con más detalle para concluir de que este proyecto de ley infringe el artículo 19 número 1 inciso segundo de la constitución aun cuando a este se le dé una interpretación restrictiva muchas gracias gracias a usted en quinto lugar por el centro cultural la puerta de Villa Alemana expone perdón por la fundación Viva la Fe Marcela Aranz tiene la palabra señor presidente por su intermedio me dirijo este excelente extintísimo tribunal representando la fundación Viva la Fe y a miles de familias padres madres niños de Chile y grupos de la sociedad civil para solicitar su aprobación a los dos requerimientos presentados ante este tribunal constitucional declarando constitucional las tres causales que propone este proyecto de ley mi exposición se basará en tres cuerpos legales que no volveré a mencionar la constitución política de Chile en el artículo 19 que dice que el derecho a la vida y la integridad física y la persona la ley protege la vida del que está por nacer la pena de muerte solo por establecerse por delito contemplado la ley aprobada con cuárum calificado se prohibió la aplicación de todo a primo y legítimo en suiso 10 que dice que el deber y el derecho preferente de los padres educar a sus hijos en su creencia debe ser protegido y que el Estado debe expresar protección al ejercicio de este derecho el de los padres y la convención de los derechos del niño vinculada y ratificada por Chile de rango constitucional y que protege el derecho de la vida de los niños y que define al niño como todo ser humano menor de 18 años y el pacto de San José de Costa Rica vinculante y ratificado por Chile que protege la vida del niño que está por nacer del momento de la concepción hoy estamos como sociedad frente a una encrucijada forzada frente a una reforma moral y antropológica profunda y este proyecto se enmarca en una batería de iniciativas de ley que pretenden cambiar el valor de la vida humana y su dignidad redefinir al ser humano la familia y la sociedad escuché muchas veces decir a la ministra Claudia Pascal que este proyecto no obligaba a nadie a abortar esto no es verdad las leyes y su carga de sanción o no tiene como objetivo modificar conducta tal como lo estableció respecto a este proyecto la asesora del ministerio de la mujer en el senado así la penalización o despenalización del aborto es más que solo una ley es una construcción destinada a establecer una conducta que marcará un cambio moral y ético profundo en Chile las leyes tienen un corto tiempo de naturalización y a la luz de las declaraciones del gobierno será no solo informada sino promocionada una niña que nace en una sociedad donde un ser humano bajo alguna circunstancia dolorosa o no tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano entenderá que la vida es un valor relativo a lo que muchos padres no queremos enseñar a nuestros hijos queremos que nuestros hijos crezcan sabiendo que ningún ser humano bajo ninguna circunstancia tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano frase que abolió la pena de muerte en nuestro país esta ley obliga al niño a morir este tipo de legislaciones no son inocuas ni neutrales y como sociedad civil como gente de a pie nos preguntamos y nos preocupamos y nos presentamos ante este tribunal no como abogados no como constitucionalistas sino como personas civiles que exigimos justicia y enderezar este proyecto que lo vemos torcido desde su origen y desde su espíritu como padres somos los mejores garantes de nuestros hijos y este proyecto vulnera nuestro deber y derecho preferente de educar a nuestros hijos según nuestras creencias disculpenme pero más que un derecho vulnera lo que dio origen al reconocimiento de esta posición como padres limita el amor que tenemos por ellos el amor que nos motiva a pelear la dura batalla de la vida para sacarlos adelante nuestra relación con nuestros hijos no es jurídica es de amor los padres a diferencia del Estado damos la vida por nuestros hijos pero el Estado pretende invisibilizar esta realidad que guarda toda la sociedad chilena a través de esta ley debilita la familia por casuística las consecuencias de este individualismo que pretende liberar a las mujeres de los hombres liberar a los ancianos de los hijos a los adolescentes de los padres y a los hombres de su humanidad responde a una concertada estrategia de reingeniería social ¿cómo es posible que después de la lucha por la ley de amor de papá que resguarda la corresponsabilidad paternal este proyecto pretenda que una menor de edad nuestras hijas estén solas sin sus padres o sus familias al enfrentar las tres causales incluso mucho antes de enfrentar una posible decisión extremadamente relevante y trascendente para su vida debemos recordar que este procedimiento es para las tres causales en el caso de los menores de edad escuchaba ayer a una diputada decir que reconocía las diferentes posiciones de manera moral que se pueden establecer en nuestra nación pero que nadie podía imponer esta al resto de la sociedad entonces empecemos a ser consecuentes en acciones que lo demuestren porque este proyecto responde desde su mensaje artículos y posteriores indicaciones a una ideología materialista una creencia una religión en términos generales se pide respetar la separación de la iglesia y de estado yo les pido en nombre de los que represento que se paren también el agnosticismo el ateísmo y el antiteísmo de esta discusión y de su discernimiento al tomar su decisión claramente estamos detrás de una ideología que está permeando a Chile a través de casuística extrema y sensible y de alto impacto mediático que pretende debilitar nuestra soberanía nuestro deber y derecho preferente educar a nuestros hijos y el valor de la vida se han cerrado programas de ayuda de embarazo vulnerable la maternidad está en peligro la desmaternalización de la mujer buscando una igualdad absurda se tradujo en que la ley que crea el ministerio de la mujer equidad de género solo menciona de manera débil tres veces el concepto de maternidad esto indica una tendencia ideológica se intenta modificar el concepto de niño el estado de Chile a través del proyecto de garantías de la niñez lo he intentado hacer reiteradamente en el proceso legislativo hoy día la convención del fin del niño como un ser humano menor de 18 años sin embargo la intención y lo tenemos y les voy a dejar los documentos es decir que un niño es toda persona menor de 18 años la única explicación dice relación con el no reconocimiento no solo del concepto de persona del niño sino también del mismo concepto de niño para que el ser humano dentro del vientre de la madre no tenga los derechos que hoy tiene a través de la convención solamente por ser niño es decir la intención de esta ideología y de este proyecto es la no protección del niño que está por nacer por lo que realmente se busca porque lo que realmente se busca detrás de esto es el aborto libre ya lo han mencionado otros expositores la constitución tiene un propósito y este es limitar el poder que aquellos Hitler que tengan por vía democrática que salen por vía democrática nunca sean una realidad en nuestro país escuchamos ayer sentencias y argumentos que no parecen peligrosos y son consideradas como argumentos para la decisión que ustedes van a tomar y temáticas que fueron presentadas de manera sesgada se nos dijo que más del 70% la presidenta entre 70 y 80% de los chilenos con un margen en ese porcentaje de más de 1.700.000 chilenos estaban a favor del aborto no es cierto no hay 11.900.000 chilenos ni 13.600.000 chilenos que están de acuerdo con el aborto muy por el contrario hoy en el Senado de la República de Chile existe una plataforma llamada Senador Virtual que cumple con la función de manifestar la opinión de la ciudadanía respecto de alguna iniciativa de ley duró tres meses esta encuesta y el resultado fue un 73% y abrumador propuesta en contra del proyecto de aborto con solo un 26% a favor no olvidemos que esta es una plataforma oficial del Poder Ejecutivo donde hay inversión pública y que debería servir como una orientación para senadores y diputados respecto a las iniciativas de ley este proyecto y me dan la razón los expositores que se manifestaron en contra de estos requerimientos responde a una visión ideológica y una fuente de presión internacional donde Chile ha asumido compromiso lejos del respeto de la soberanía de nuestra nación lo vemos en declaraciones como la siguiente ayer escuchamos los países Chile en este caso debe ajustar su legislación a los instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes pero también a los pronunciamientos y a las interpretaciones de esto y a sus organismos de supervisión no existe la obligación de reconocer ni adecuar nuestra legislación a recomendaciones ni a comités internacionales esto no tiene características vinculantes tiene traducción alguna delegada de interpretación que supra los estados miembros el estatuto legal del aborto es privativo de cada estado no existen sentencias extranjeras de derechos humanos que establezcan el derecho al aborto y esto este tribunal lo ha dicho claramente respecto del síndrome post-aborto Andrew Cumming expresidente de la asociación de psiquiatría americana APA que fue citada ayer describe que en los años 60 70 perdón los movimientos feministas y movimientos de la diversidad sexual prácticamente no se diferenciaban dentro del ambiente de Estados Unidos y que a finales de los 90 esta institución la APA se convirtió en un poderoso activista del lobby tanto del aborto como del LGTBI así la asociación americana de psiquiatría y de psicología ha sido relevada de su posición científica de resguardo de sus pares quitando hasta el día de hoy la objetividad de sus recomendaciones muchos estudios serios y multidisciplinarios han consensuado algunos síntomas del síndrome post-aborto y quisiera que lo pudiéramos ver a la luz de las niñas ansiedad depresión mayor consumo de drogas y alcohol baja autoestima ideas suicidas pensamientos con llanto del bebé trastornos alimenticios disfunciones sexuales desajustes en el vínculo madre-hijo en futuras maternidades estrés potraumático duelo y omnivalencia no queremos esto para las mujeres de Chile alguien declaró ayer que en Chile existen capacidades profesionales y técnicas para implementar esta ley no me refiero a esto ya que los argumentos que puso Carolina Antimán matrona neonatóloga colegiada dejó esto muy claro hace unos instantes que el sistema público chileno no está en condiciones de asumir esta política pública y que estas condiciones vulneraría a las mujeres más pobres de Chile a los niños que están por nacer a los equipos médicos y a las familias de estas mujeres porque no somos solo individuos los que hacemos afecta al entorno por eso estamos aquí Estado es la expresión de lo que es el hombre luego lo que es la familia y no es el constructo de un grupo o de un colectivo que decide por nosotros y el diseño del Estado quisiera hacer una declaración y leerla que fue hecha en la 47 Asamblea General de la OE del año 2017 hace poco en junio los hijos son de las familias los hijos son ciudadanos los ciudadanos son del Estado y el Estado formará a sus ciudadanos nuevamente los hijos son de las familias los hijos son ciudadanos los ciudadanos son del Estado y el Estado formará a sus ciudadanos declaración aplaudida también por nuestro Canciller por eso tenemos hoy educación sexual integral por esto quiere quitarse al niño que está en el vientre el estatus de niño limitando y haciendo regresión de los derechos que hoy la Convención le otorga entre ellos la protección del derecho a la vida desde el momento de la concepción quisiera terminar felicitando al gobierno en la persona de la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad y General Clado Pascal por elaboración de un excelente eufemismo que ha generado error y espero que hoy día pueda quedar claro a la luz de todas las exposiciones de los grupos de la sociedad civil que hemos expuesto que tiene que ver con el título del proyecto despenalización voluntaria del embarazo en tres causales me permiten una licencia soy cristiana y aquella nacional a la que represento no cree en la verdad como un concepto sino como una persona la palabra de Dios dice para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo bajo estos principios de nuestra fe y para que se cumpla toda justicia quisiera traducir este eufemismo a la luz de la verdad el proyecto el proyecto debería llamarse legalización del asesinato o infanticidio con alevosía y tortura prenatal de un niño en el vientre de su madre en situación de vulnerabilidad de manera libre muchas gracias gracias a usted a continuación por el centro cultural la puerta de Villa Alemana expone John Vera les pido por favor que desocupen los pupitres para que desocupen entonces entonces por el centro cultural la puerta de Villa Alemana expone John Vera tiene la palabra hasta por 10 minutos buenas tardes señor presidente con la venia de este excelentísimo tribunal constitucional represento al consejo de defensa del evangelio y la iglesia apostólica profética Jesús señor de todo de Villa Alemana soy cientista criminalístico perito criminalístico y técnico jurídico y me quiero referir a las tres numerales del proyecto en comento primero quisiera referirme a los alcances de la criminalística en el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria al embarazo en tres causales correspondiente correspondiente al boletín 9895-11 proyecto de ley recurrido que es inconstitucional en esta sede constitucional podemos apreciar la vulneración que provoca este proyecto de ley contra el orden constitucional vigente establecido en el artículo 19 número 1 inciso 2 de la constitución que dice la ley protege la vida del que está por nacer quiero hacer una antesala honorable tribunal constitucional y mi más irrestricto rechazo a las declaraciones en contra de este excelentísimo tribunal constitucional en los medios de comunicación social donde se ha hablado de poca competencia de verificar la ilegalidad e inconstitucionalidad de proyectos de ley que colisionan con la constitución y la ley palabras que han lesionado el derecho cito el texto legal dispuesto en el inciso primero del artículo 93 de la constitución política de chile corresponde a este excelentísimo tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto de este proyecto de ley ya mencionado creo en el estado de derecho en su principio de legalidad contemplado en la constitución en el artículo 6 que los órganos del estado deben someter su acción a la constitución y a las normas dictadas conforme a ella quiero marcar un precedente histórico y jurídico acerca de la biblia diciendo desde mi foro interno que es una fuente formal del derecho y debe ser considerada por este excelentísimo tribunal constitucional desde la mirada de la doctrina citando en este contexto a autores como dice el apóstol juan capítulo 11 versículo 25 dice jesús es la resurrección y la vida nos llama a la vida y no asesinar a los que están en el vientre materno el rey david en sus salmos en el capítulo 139 versículo 16 dice tus ojos o dios vieron el embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados el libro de hechos en el capítulo 25 versículo 11 el apóstol pablo hace una apelación hoy apelo al beneplácito del excelentísimo tribunal y de los ministros que están presentes que consideren la biblia como una fuente formal del derecho para decidir por la vida del que está por nacer a continuación me refiero a las tres causales de este proyecto de ley uno la mujer se encuentra en riesgo vital de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida hay una fuente formal del derecho que esgrime muchos argumentos de que los que atentan contra la vida del que está por nacer es un asesinato dos el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente en todo caso de carácter letal la inviabilidad no debe ser sinónimo de aborto pero la criminalística y sus alcances desde una mirada empírica ha verificado científicamente que los diagnósticos no son acertados me refiero a los diagnósticos clínicos que en muchos casos no hay certeza clínica el que está por nacer es victimizado secundariamente es victimizado directamente por circunstancias de vulneración hago una denuncia categórica que hoy estamos frente a un delito nuevo y quiero que la sociedad toda lo escuche y lo pueda dejar en su fuero interno su autor intelectual el estado de chile me refiero a la criminalidad aparente al intentar con este proyecto de ley que es inconstitucional e ilegal que busca asesinar a los bebés que están en la vida intrauterina se ha resultado de una violación tres que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación como investigador desde el año 1992 a la fecha he realizado investigaciones para establecer la trascendencia de que hay organizaciones como por ejemplo Fundación Chile Unido que hacen posible que el 85% de los potenciales abortos se convierten en que las madres hoy disfruten de sus hijos no abortados una solución eficiente es redefinir políticas públicas de acompañamiento a embarazos en situación de vulneración social hice una toma de muestra en el campamento Juan Pablo II donde yo era carabinero el año 1999 y veía día a día víctimas sociales donde el estado tenía en abandono a las niñas embarazadas incluso menores de edad en este acto produciéndose una colisión de una norma jurídica contemplada en el código civil en el artículo 75 donde dice que la ley protege la vida del que está por nacer y que además este proyecto de ley en comento colisiona con la norma hipotética fundamental tal que en nuestra constitución como en el artículo 19 número 1 inciso segundo ya mencionado la vida es un derecho y no una libertad de escoger y no una libertad de asesinar al que está en el vientre materno quiero finalizar diciendo que en los numerales 2 y 3 de este proyecto genocida solo se busca asesinar al bebé que está por nacer la criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal y debo decir que cuando este proyecto en el artículo 2 busca reemplazar el artículo 344 del código penal la criminalística saca su voz del foro interno y dice proponemos no modificar el código penal ya que este proyecto busca afectar el imperio del derecho y el espíritu general de la ley penal el legislador en este proyecto no busca proteger a las madres más vulnerables sino asesinarlo excelentísimo tribunal la criminalística estudia y verifica científicamente el delito y su mutación debo decir que del año 92 a la fecha se ha mutado en sectores de riesgo social y en grupos anómicos de alta alcurnia de esta sociedad chilena delito que debe ser contenido y no legalizado me refiero al delito del aborto la praxis criminalística a favor del ordenamiento jurídico del bien protegido más importante que es la vida y la vida del que está por nacer no podemos otorgarle relevancia jurídica a la libertad de escoger sino al bien protegido más importante que es la vida soy recalcitrante en esta hora en hablar de la fuente formal del derecho desde el punto de vista de la doctrina y de la doctrina constitucional que aborda la criminalística debo citar al señor Randy Alcorn que brillantemente expone no solo la verdad del aborto como un asesinato clínico sino la verdad de una criatura humana que vive en la vida intrauterina y que ha sido afectada por leyes por el cual ellos no pueden defenderse debo decir la apariencia de los niños abortados es claramente humana y restos físicos indican el final de una vida real el horror del aborto ilegal es el mismo que va a provocar este proyecto de ley me refiero también a uno de los efectos como es el suicidio ruego a este excelentísimo tribunal constitucional considerar la jurisprudencia del rol 740-2007 que estableció que el niño intrauterino es persona sujeta a derecho cito en los considerandos 49 se señala que la protección constitucional de la persona se inicia desde el momento de la concepción como iglesia como parte de esta sociedad mi más irrestricto rechazo al proyecto de ley recurrido Dios bendiga a Chile y cito las escrituras Isaías 61 8 Jehová es amante del derecho y decreto que este proyecto del aborto en sus tres causales es inconstitucional muchas gracias gracias a usted a continuación por el centro de integración cultural el taller del maestro expone Ezequiel González Sepúlveda tiene la palabra buenos días buenos días señor presidente con la enia de este excelentísimo tribunal constitucional me quiero referir al proyecto de ley del aborto actualmente en Chile cuando una madre queda embarazada lo primero que le pregunta el matrón en el centro de salud es si su embarazo es deseado o no deseado planteando una pregunta con una respuesta preconcebida ¿qué pasa si mi hijo no fue planificado? automáticamente se asume que es un hijo no deseado por lo tanto si una mujer tiene un embarazo no deseado es decir no planificado tiene que idealmente abortar a su hijo porque este es el paradigma planteado desde el estado y se fortalecerá más aún cuando asumimos la causal del aborto por motivo de violación condenando mediante este paradigma a todas las personas que fueron concebidas por violación a la muerte dos el concepto de interrupción según la Real Academia Española significa cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo es decir que la interrupción del embarazo sería cortar la continuidad de la vida del ser humano en su primera etapa de desarrollo la ciencia desde aspectos biológicos y psicológicos establece distintas etapas entre ellas la etapa prenatal infancia niñez adolescencia etc María Eugenia Mancilla por lo tanto la definición y el valor que adquiere el ser humano que se encuentra en el vientre de la madre no es un tema de discusión filosófica entre la iglesia y los movimientos feministas tampoco el valor del ser humano es algo que dependa del estado emocional económico y físico de una persona el valor del ser humano es el mismo independiente de su sexo edad condición económica posición social e independiente de su raza el ser humano tiene un valor como ser el cual no es transable no se puede comprar ni vender ni tampoco reemplazar ya que cada ser es único por ello cuando hablamos de la causal número uno cito se autoriza la interrupción del embarazo por un médico cirujano cuando la mujer se encuentre en riesgo vital de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida quedará a criterio del médico tal asunto pero es importante recalcar que siempre se debe buscar salvar a ambos ya que la vida de cada uno tiene el mismo valor situación que se ha cuestionado por diversos miembros del congreso y movimientos feministas estos aspectos no son aclarados en la ley la cual se ha discutido con urgencia y no ha abordado los puntos centrales en cuanto a la importancia del ser humano el proyecto de ley aborto entre causales tiene un fin mayor a futuro el cual es promover la libertad del aborto en caso de embarazos no deseados independientemente del estado de salud de la madre o del hijo y se comprueba mediante el causal número 3 porque este apunta a los valores éticos morales y culturales que están en nuestra sociedad es por eso que nos oponemos a que en casos que el bebé y la madre no tienen riesgos vitales sea asesinado un ser humano ya que éste al ser incluso más vulnerable que otras personas debe seguir siendo protegido por la constitución de la república de chile las ecografías 2d y 3d como un examen de exploración de los órganos internos no garantizan un 100% de asertividad según el noveno congreso latinoamericano del caribe de bioética según la revista mexicana de colontología entre otros estudios establecen que el 85% de la ecografía tienen un diagnóstico correcto mientras que el resto tiene un diagnóstico erróneo o incompleto por lo tanto podemos afirmar que de establecer dos diagnósticos médicos erróneos mujeres abortarían hijos sanos sin considerar que el aborto mismo también es una operación que implica un riesgo para la vida de la madre y aunque está estipulado que el médico debe educar al respecto en la ley no se contempla una educación previa sobre los efectos psicológicos posabortos que sumarían en el caso de violación al trauma de este hecho como por ejemplo baja autoestima inestabilidad emocional sentimiento de culpa angustia tristeza desasosiego ansiedad sentimiento de fracaso dolor pena depresión agresividad consecuencias psicológicas del aborto en la mujer a muy corto plazo además que se deja toda la responsabilidad en la madre porque ella afirmaría el consentimiento informado en el documento anterior citado sobre la bioética en Chile también podemos afirmar que la mayoría de las ecografías no se informa de manera correcta a la madre o simplemente se omite la información hay casos en que no se consulta si la madre quiere saber el diagnóstico o el sexo del bebé esta situación es una realidad latente y ahora que la mujer podrá abortar de ser aprobada la ley su decisión estará relacionada directamente con la información que el médico le entregue por lo tanto apelamos a que además exista una educación previa a las personas sobre este tema ya que está en juego la vida de un ser humano actualmente existe la píldora del día después medicamento que se podría emplear perfectamente para casos extremos como la violación que se usa hasta 72 horas después de la violación o del acto sexual evitando la muerte de un bebé que incluso ya a las 14 semanas tiene su sistema nervioso desarrollado por lo tanto físicamente sentirá lenta la muerte ahora bien pese a que la ciencia ha logrado un sinfín de desarrollo científico lo cual ha sido un beneficio por una parte llegamos al punto en que no es importante la ciencia ya que a pesar de ella las decisiones finalmente se aplican por un sentido moral y ético por ejemplo en el caso de violación y respecto a lo moral y ético vuelvo a repetir el valor del ser humano y su derecho a la continuidad de su desarrollo debe seguir siendo nuestra prioridad el apoyo a una persona que es distinta o con otras capacidades o con malformaciones o quizás sano en caso de un diagnóstico erróneo deben ser protegidos por nosotros como sociedad no podemos discriminar arbitrariamente a estas personas que existen desde ser concebidas no somos quien para supuestamente evitar un sufrimiento mal mayor salvar una vida no puede ser denominada como conservador o liberal salvar una vida puede salvar al mundo la vida perdón la verdad sobre el ser humano no es algo relativo es algo palpable es algo evidente está en nosotros el querer asumirla respetarla y aprender a convivir con ella está en nosotros y hoy está en sus manos como autoridades dejar de poner en un estado de relativismo la verdad la biblia es fuente formal del derecho lo cual también con ella se puede legislar cito el señor ama la justicia y el derecho llena está la tierra de la misericordia del señor salmo 33 verso 5 seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente proverbio capítulo 6 verso 16 17 oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios y en Miqueas capítulo 6 verso 8 dice y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y yo apartareis del camino que yo os ordeno hoy Deuteronomio 11 26 27 con esto concluyo que nos oponemos al proyecto de ley del aborto por ser inconstitucional muchas gracias gracias a usted enseguida por el Centro de Desarrollo de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo expone José Manuel Díaz de Valdés tiene la palabra gracias con la venia de su señoría excelentísima en representación del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo yo quisiera agradecer la oportunidad de participar en esta audiencia pública la verdad es que a nosotros lo que en esta presentación quisiéramos destacar es la preocupación por la coherencia de la dogmática constitucional por esa coherencia que emana de los fallos de este tribunal sobre todo y que es la fuerza vinculante o la fuerza fundamental digamos que le da autoridad a lo que dice este tribunal y de ese punto de vista lo que quiero hacer brevemente es tocar tres o cuatro puntos si me da el tiempo que aspiran a hacer consideraciones o consecuencias sistémicas de lo que ustedes señores ministros van a decidir en este caso y que van mucho más allá de este caso en primer lugar hay un tema de titularidad de los derechos fundamentales este caso querámoslo o no versa sobre la personalidad o no personalidad del no nacido porque si es persona y tiene derechos fundamentales y no puede utilizarse como nunca como medio sino solo como fin la verdad es que aborto es bien difícil cierto que pueda ser constitucional ahora no tengo tiempo a explicarme en este punto pero si quisiera decir que lo que ustedes resuelvan señores ministros de esta materia va a tener una serie de consecuencias en discusiones que vienen estoy pensando en discusiones sobre clonación sobre manipulación genética sobre embarazo fuera del vientre sobre alquiler de vientre etcétera 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 esto no es solo para este caso es una la titularidad de derechos fundamentales debe aclararse pensando en toda esta discusión a futuro sobre este punto solo quisiera agregar como ya se ha dicho en otras exposiciones que hay un precedente del tribunal es cierto que la ley no obliga a seguir los precedentes de acuerdo pero si nuestro si queremos valorar la coherencia del tribunal y encontrar en esa coherencia la fuerza que el tribunal necesita para controlar el poder la verdad es que cuando el tribunal decide apartarse un precedente yo les pediría humildemente cierto que justifiquen muy bien porque lo hacen y en qué sentido lo están haciendo porque eso nuevamente tiene efectos que van mucho más allá de la causa que están resolviendo en este momento un segundo tema que quisiera tomar digamos sistémico que ya algo se ha avanzado es nuestra preocupación de que este proyecto subrepticiamente está avanzando un derecho fundamental a abortar y la verdad que eso se nota en distintas partes del proyecto y de la historia del proyecto ya se mencionaron algunas en algunas alocuciones anteriores pero quisiera agregar por ejemplo el uso de la palabra prestación prestación como ustedes muy bien sabían señores ministros en derechos fundamentales tiene un significado bien preciso cierto prestación es una acción estatal que sirve de contrapartida a un derecho fundamental no es cualquier cosa entonces y ese es el sentido que toma nuestra constitución si ustedes buscan la palabra prestación en la constitución solo aparece en este contexto en el 19 número 18 derecho de la seguridad social prestaciones lo que el estado le debe a alguien porque tiene un derecho fundamental o sea no es no es un lenguaje que se puede ocupar tan livianamente más allá de eso cuando nosotros vemos digamos que el que el proyecto impone una obligación cierto al equipo médico como se mencionaba previamente de realizar un aborto incluso contra su voluntad la verdad que ahí tenemos claramente una limitación de derechos fundamentales de ese equipo médico podemos hablar de derecho de libertad de conciencia podemos hablar de libertad de trabajo pero claramente se está limitando los derechos de ese equipo médico pues bien como sabemos para limitar derechos fundamentales tiene que darse muy buenas razones normalmente se invoca otro derecho fundamental en este caso el derecho fundamental al aborto hay alternativas por cierto que las hay cierto invocar un bien jurídico protegido pero todos sabemos que cuando se invoca un bien jurídico protegido para lograr triunfar en esa discusión con un derecho fundamental hay que argumentar muy bien se requiere un bien jurídico de relevancia constitucional querido por el constituyente cierto y una serie de arquitectura argumental que en este caso por lo menos yo no la veo en el proyecto insisto a esto suena esto huele de alguna forma a un derecho fundamental escondido y eso es riesgoso y es peligroso porque insisto en el sistema los derechos fundamentales no son cualquier derecho no todo derecho es fundamental hay discusión doctrinaire respecto de qué es lo que hace un derecho fundamental por supuesto que la hay y este excelentísimo tribunal así lo ha declarado en algunos fallos cierto estoy pensando en 1710 por ejemplo en que dice cierto que hay distintas formas de reconocer un derecho como fundamental pues bien una forma que entiendo yo que el tribunal ha manifestado como importante es que tenga algún tipo de verificación positiva que aparezca en alguna parte algo que nos lleve a reconocer que en este derecho hay una pretensión de fundamentalidad pues bien no hay un derecho al aborto en nuestra constitución en ninguna parte no está cierto en ningún tratado internacional ratificado por Chile que se encuentre vigente y es más se ha discutido harto a cada derecho internacional la verdad es que yo creo que en esto hay que mirar no solamente la corte interamericana que en el caso de Artavia jamás establece un derecho al aborto sino también incluso la corte europea de derechos humanos ¿por qué? porque la corte europea es una corte supranacional en que muchos de sus ordenamientos jurídicos nacionales sí reconocen el aborto sin embargo cada vez que se le ha preguntado a la corte europea si hay un derecho al aborto en la convención de derechos humanos europea ha dicho no y lo ha dicho en forma expresa explícita cito al respecto como última caso conocido en este tema ABC versus Irlanda espero que los señores ministros puedan familiarizarse porque la corte es muy muy clara en definitiva un derecho fundamental al aborto tampoco cumple con las funcionalidades de un derecho fundamental clásica no es un derecho cierto concebido como triunfo como esta idea de que yo invoco el derecho y la actividad estatal cierto cesa o la restricción la literatura feminista cierto al respecto habla del derecho al aborto como una especie de derecho al diálogo con el estado a regular en qué casos sí y en casos no eso no es un derecho como lo conocemos un derecho fundamental como lo conocemos tampoco cumple con el fin de un derecho fundamental de darle consistencia lógica y sistematización al ordenamiento jurídico esta dimensión objetiva que llama nuestro tribunal constitucional cierto ¿por qué? porque aquí digamos en el acto de disponer del no nacido no hay un contenido acción lógico que sirva de interpretación para el sistema jurídico o de inspiración o de legitimatización que es propio de todo derecho fundamental no sirve para eso puedo seguir digamos tengo poco tiempo un ejemplo más es tan claro que el derecho al aborto no puede ser considerado un derecho fundamental a mi juicio que incluso literatura feminista muy muy influyente estoy pensando en Catherine McKinnon por ejemplo gran líder feminista cierto no lo reconoce como derecho fundamental lo trata como un aspecto transicional dice ella como una válvula de escape frente a una sociedad patriarcal y opresora termino entonces diciendo que en este respecto que reconocer un derecho así sería la confusión total desde el punto de vista dogmático y no solo eso tendría consecuencias prácticas tremendas ¿por qué? porque si realmente es un derecho fundamental no tiene sentido este proyecto de violación entre causales ninguno porque como derecho fundamental lo normal es que pueda ejercerlo la excepción es lo extraño digamos que yo no pueda ejercerlo por tanto el día de mañana podríamos tener proyectos de aborto mucho mucho más amplios digamos incluso aborto libre y eso sí diría relación con un derecho fundamental al aborto la excepción insisto es lo que tendría que justificarse un punto más respecto a la visión sistémica de la constitución nuestra doctrina nacional y nuestra jurisprudencia es contesten que la constitución es un sistema todos lo sabemos ¿cierto? pues bien ese sistema tiene una inspiración una inspiración filosófica cultural y jurídica y se concreta en ciertos principios y ciertos conceptos que están en el capítulo 1 de la constitución así lo enseñamos así cierto el tribunal ha dicho por tanto que ese capítulo 1 esos conceptos esos principios son clave interpretativa de toda la constitución por eso lo son porque reflejan algo la constitución no inventó el concepto de bien común que nos dice que no podemos serificar a un inocente por la colectividad no lo inventó lo tomó de una tradición y al tomarlo hace suyo ese bagaje esa tradición esa inspiración inspiración que es claramente contra el aborto porque quiere respetar la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural considera lo nacido como persona y esto ha sido tan así en nuestra historia que fíjense que nunca que yo sepa hasta el día de hoy se ha cuestionado la constitucionalidad del tipo penal del aborto hasta ahora o de la ley que derogó el aborto terapéutico se considera completamente consonante con la constitución un último punto respecto a la segunda causal quisiera también hacer presente que tiene que verse en un contexto más amplio que es el de la discriminación genética la discriminación genética es una de las formas más graves de discriminación en que nos enfrentamos a las sociedades contemporáneas es una discriminación en que se trata distinto a una persona por no tener la identidad genética perfecta normal y todos sabemos que la normalidad o la perfección nos ha llevado a horrores digamos en materia de discriminación a lo largo de la historia es lo mismo que pasa en discriminación genética cuando yo permito el aborto de un no nacido por un defecto genético lo que estoy haciendo es desvalorizando la vida humana de esa persona por el solo hecho de tener una identidad genética distinta a la que se considera suficientemente valorable suficientemente valiosa eso señor ministro es la puerta insisto a futuros casos en que nos vamos a encontrar con horrores en materia de discriminación genética eso viene de todas maneras termino entonces su señoría solicitando que al controlar la constitucionalidad de este proyecto custodien la coherencia dogmática constitucional de los fallos de este tribunal y tengan a la vista que al zanjar lo que están zanjando hoy día ustedes están predecidiendo una serie de materias que van a venir en los próximos años muchas gracias gracias a usted a continuación por la pontificia universidad católica de Valparaíso expone don Manuel Núñez Poblete muchas gracias con la venia este excelentísimo tribunal yo pasaré a exponer la opinión de la universidad que todas las cuestiones que están debatidas en este proceso constitucional se va a referir única y exclusivamente a la regulación que el artículo 119 ter del código sanitario en el diseño del proyecto de ley que ha sido impugnado contempla una restricción a la objeción de conciencia en el sentido que como voy a intentar demostrar a continuación se hace con digamos una impronta individualista que es incompatible con el texto constitucional respecto respecto de las tres causales y toda esa discusión yo no me voy a referir si quisiera aclarar antes de comenzar que todo lo que voy a decir vale tanto si las tres causales son conformes a la constitución como si no son conformes a la constitución el juicio respecto a esas dos líneas del 119 ter es un juicio independiente respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las llamadas tres causales el proyecto de ley impugnado contiene una frase al final del artículo 119 ter que dice que la objeción de conciencia es de carácter personal y en ningún caso podrá ser invocada por una institución si uno examina el texto del mensaje la objeción de conciencia se diseña única y exclusivamente pensando en el personal médico como un derecho y leo el mensaje como un acto estricta y esencialmente individual del profesional clínico luego en segundo trámite la señora a la sazón ministra de justicia indica que esta objeción de conciencia es una excepción al mandato de cumplir la ley que tienen todas las personas norma que será aplicable únicamente al médico cirujano en lo que importa referido a la fundamentación de esta regulación es como le indicó en el informe de la comisión de salud la ministra de justicia que no corresponde que el establecimiento donde se empeña el facultativo invoque una objeción de conciencia institucional adicionalmente en la contestación de su excelencia la presidenta de la república se añade una tercera razón cuál sería que en efecto son los individuos los que tienen conciencia y no las instituciones a través de la norma entonces el legislador aplica estrictamente la carta fundamental pues de consagrarse una objeción de conciencia institucional podría lesionarse gravemente la libertad de conciencia si uno examina entonces esta regulación del 119 ETER uno puede proponer las siguientes cuatro conclusiones primero la norma legal propuesta atribuye como consecuencia a la objeción de conciencia la posibilidad de arrestarse a la obligación legal de ejecutar un tratamiento médico destinado a provocar un aborto en los casos establecidos por la ley segundo el 119 ETER excluye a las personas jurídicas que llama instituciones de la facultad señalada precedentemente tercero esta exclusión se explica por la supuesta inexistencia de una conciencia que no sea la persona algo individual y por la libertad de trabajo del personal médico cuarto y final no distingue entre ningún tipo de persona jurídica sean ellas estatales de derecho privado de derecho público religiosas docentes con ideario ético o religioso o moral o sin él todas estas instituciones sin distinción reciben el mismo tratamiento legislativo como se intentará demostrar a continuación esta regulación afecta por lo menos los siguientes derechos reconocidos por nuestra constitución en primer lugar la autonomía que la constitución reconoce a los cuerpos intermedios y la libertad de asociación en segundo lugar la igualdad ante la ley y en un sentido más amplio el derecho a la no discriminación y por último el tercero en tercer lugar el derecho a las instituciones educacionales con ideario y las personas jurídicas de carácter religioso para llevar adelante su ministerio a través de actividades sanitarias o humanitarias que es una consecuencia de la libertad religiosa y en ciertos casos también de la libertad de enseñanza como lo voy a intentar demostrar acá primero la exclusión de las personas jurídicas vulnera la autonomía de los cuerpos intermedios como ha sido una jurisprudencia reiterada de este tribunal la autonomía de los cuerpos intermedios implica no solo la facultad para organizarse sino también la facultad para poder y cito textual regirse por sí mismos decidir sus propios actos la forma de administrarse y aquí viene lo relevante fijar cuáles son los objetivos y los fines que deseen alcanzar si uno examina la norma que complementa el artículo 19 número 15 de la constitución que es el 16 del pacto de San José de Costa Rica allí se encuentra que la libertad de asociación no tiene no opera en el vacío sino que opera como dice el pacto de San José con fines ideológicos subrayo ideológico religiosos políticos económicos laborales etcétera no parece entonces compatible con este modo de entender que es el modo constitucional el modo de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes a los cuerpos intermedios o las asociaciones entender como lo dice la contestación que las instituciones serían simplemente ficciones ficciones segundo la norma vulnera el principio de no discriminación y de igualdad ante la ley en efecto al excluir la objeción de conciencia a todo tipo de instituciones la norma otorga la misma regulación en primer lugar a instituciones o a personas jurídicas que no tienen ni diario porque no pueden tenerlo nadie discute que una persona jurídica de derecho público como es un servicio de salud no puede tener un diario religioso y efectivamente en ese caso la regla que excluye la objeción de conciencia es completamente compatible con la imposibilidad que tiene el estado de ser titular de derechos fundamentales pero coloca enseguida en la misma situación y aplica la misma consecuencia jurídica por lo tanto la misma exclusión a aquellas personas que no tienen un ideario porque no quieren tenerlo y aquellas personas jurídicas como son las personas jurídicas las instituciones educacionales que tienen un ideario ético o religioso e incluso las confesiones religiosas que por su propia naturaleza no solo tienen un ideario accidental sino que la posesión del ideario es lo que les otorga precisamente su identidad y su existencia con independencia de la mera agregación de los intereses individuales de sus integrantes por eso entonces cuando la regla otorga el mismo trato a personas jurídicas o instituciones que se encuentran en situaciones distintas es que se vulnera desde el punto de vista procedimental la regla más elemental de la igualdad ante la ley y segundo y cuando hablo de no discriminación hablo de no discriminación en un sentido ya más contemporáneo de la palabra la norma es discriminatoria en cuanto renuncia al deber estatal de acomodar a las minorías la norma como si no existiese el artículo 27 del pacto internacional de derechos civiles y políticos niega el el derecho de las organizaciones de las personas de carácter religioso a poder como dice la declaración sobre eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación del año 1981 fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias en cuarto lugar la norma vulnera el derecho de las instituciones religiosas y personas jurídicas a organizarse como se ha dicho en torno a un fin que es un derecho que reconoce el pacto de San José en un sentido colectivo la palabra religión la palabra religión por definición es una es un concepto de naturaleza colectiva y acá está la clave del proyecto acá está una de las claves de la discusión que se plantea en este proceso y es que si bien el Estado no puede imponer una como universales concepciones que sean propias de la religión no puede impedir sin violar la libertad de conciencia y de religión no puede impedir que las organizaciones o que las personas de manera colectiva tengan una noción compartida acerca de lo que es sagrado y respecto de lo que es sagrado es completamente irrelevante si aquello que es sagrado es una cosa es una persona o una criatura o una vida en gestación solo le corresponde a esas organizaciones el definir qué es lo que se entiende o no por ser sagrado por último para finalizar la norma tiene también un defecto de naturaleza formal la norma lo que hace es proponer una definición de lo que se entiende por definición de conciencia una definición universal que pretende resolver en favor de el personal médico lo que se entiende por objeción de conciencia excluyendo a las personas jurídicas el único significado entonces posible el único sentido posible de esa regla es entender que se trata de una ley interpretativa de texto constitucional en lo que se refiere a la libertad de conciencia para que esa ley pudiese tener ese valor universal sería necesario como se discutió en este mismo tribunal cuando se debatió la regla sobre la no invocación de la libertad de enseñanza en el proyecto de ley de inclusión escolar un quórum equivalente de las leyes interpretativas de la constitución muchas gracias gracias si tienen minutos las dejan a continuación les pedimos que nos desocupen los pupitres por favor gracias gracias en seguida por la fundación GER COIN expone Benjamín Lagos Cárdenas tiene la palabra gracias señor presidente señor ministros con la venia su señoría excelentísima vengo a intervenir en apoyo del requerimiento de declaración de inconstitucionalidad del proyecto de ley que entre comillas regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales en representación de la fundación GER COIN queremos centrar nuestra solicitud en el artículo primero número uno del proyecto de ley en el propuesto inciso primero del nuevo artículo 119 del código sanitario respecto de la causal número uno riesgo de día de la madre la razón es que estimamos necesario demostrar que constituye aborto directo no indirecto en este punto me permito transcribir lo que en este punto establece el proyecto de ley mediando la voluntad de la mujer se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano en los términos regulados en los artículos siguientes cuando primero la mujer se encuentre en riesgo vital de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida esta reacción suscita ya el cuestionamiento de hasta dónde el legislador efectuó una ponderación de derechos lo que tratándose de derechos fundamentales es un examen previo ineludible y de qué ponderación se habla aquí hay que decir que en un marco general el proyecto proclama en uno de sus acápites una necesaria ponderación entre por una parte el derecho a la vida que está por nacer y como dice el mensaje presidencial el de la vida de la madre y por otra parte alude a la dignidad y a la entre comillas autonomía de la mujer ahí el ejecutivo dice que todos ellos son bienes inconmensurables ahora bien cabe preguntarse si realmente hay consideración en este proyecto del derecho a la vida del que está por nacer y eso se puede demostrar en primer lugar viendo la terminología utilizada en el proyecto el que está por nacer no se menciona jamás salvo en la causal segunda cuando se alude al embrión o feto pero en el resto del proyecto no se lo alude directamente y el mismo título como diversas disposiciones del proyecto alúen a la entre comillas interrupción del embarazo expresión que no se hace cargo de la consecuencia natural de este acto que es la muerte del que está por nacer se menciona solamente a mujer no a la madre salvo una sola vez en todo el texto precisamente porque para eludir el vínculo con su hijo el vínculo de filiación y ese hijo aludiría a una persona y además justamente la palabra hijo tampoco en ninguna parte del texto aparece mencionada de modo que si no se reconoce que hay dos titulares de derechos fundamentales ni siquiera se puede hablar de que exista ponderación alguna ahora examinemos en detalle la causal número uno en este caso los derechos que según el proyecto habrían de ponderarse serían la vida de la madre y la del hijo debemos tener presente que esta magistratura en fallos anteriores ha sostenido que la ponderación para la afectación de un derecho fundamental requiere de en primer lugar especificidad o determinación y en segundo lugar de justicia o racionalidad en primer lugar en esta causal especificidad no se cumple ¿por qué? porque en primer lugar habla apenas de riesgo vital entre comillas no se determina la entidad del riesgo el tipo del riesgo ni el plazo del riesgo hay que decir por supuesto que esta causal como está contemplada en el proyecto no tiene plazo y en segundo lugar como aquí no sólo hay una conducta que se despenaliza sino que se torman exigibles diversas prestaciones con una longitud y un detalle tal que se debe concluir que se trata en definitiva de un derecho al aborto y no de una excepción como se dice plantear de lo que resulta que para elegir la obra existiría un solo titular de derecho que sería la mujer no hay ponderación en cuanto a la justicia o racionalidad de esta ponderación cuando el proyecto dice entre comillas se podría interrumpir el embarazo de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida aquí lo que el legislador hace es asumir como indubitada una relación causal entre una enfermedad y un tratamiento que es para el legislador el aborto directo y por tanto está asumiendo el legislador que la más idónea solución para la mujer es el aborto directo o al menos que es una opción viable digna de ser tomada en cuenta y regulada por el legislador este tipo de intervención no es necesario ya que la norma vigente en Chile permite salvar la vida de la madre sin necesidad de causar directamente la muerte de su hijo por nacer así ha sido la práctica médica y de ahí nuestra tasa de mortalidad materna que según organismos internacionales es la segunda más baja de América la causal número uno que modifica la norma vigente e ignora estos datos de la realidad no puede ser entonces la misma norma pero entre comillas mejor regulada o más detallada ¿por qué? porque es radicalmente distinta de la norma vigente en una doble dimensión en primer lugar en lo normativo ¿por qué? por la intención de la intervención que se permite el aborto directo que aquí se ampara al despenalizar una conducta y en lo interpretativo por su imprecisión que permitiría hacer pasar abortos directos como indirectos lo cual la hace susceptible de grandes abusos en su aplicación como ocurría con el antiguo artículo 119 del código sanitario ahora bien ¿por qué esta necesidad de ponderar? porque la constitución es un sistema de garantía de derechos fundamentales y ello tiene su correlato en diversos principios sentados por este tribunal el principio pro-homine que es reconocido por este excelentísimo tribunal se reconoce en los artículos 29D de la convención americana de derechos humanos y también en el artículo 5º del pacto internacional de derechos civiles y políticos y en el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales todos tratados internacionales que se encuentran que ratificados por ti que se encuentran vigentes y que por tanto son parte de la constitución en virtud de su artículo 5º inciso 2º según este principio pro-homine de entre dos normas en conflicto sin importar su jerarquía debe primar la que más favorezca el ejercicio de un derecho fundamental de ahí también podemos encontrar en la carta fundamental disposiciones que tienen un correlato en este sentido como la acción de protección del artículo 20 que protege a un derecho fundamental de su privación de su posible perturbación y también de su posible amenaza incluso hablando de principios generales del derecho a esto también obedece en una faz represiva expost el principio de responsabilidad ¿por qué? porque el fin de todas estas instituciones que he reseñado es el mismo evitar el daño y ese principio general de derecho es lo que este proyecto pone en duda entre esos derechos fundamentales está el derecho a la vida del que está por nacer que ya por tratarse por el constituyente como el que se reconoce que es persona no olvidemos que por ejemplo el sujeto activo de la acción de protección también se dice el que por tanto se está refiriendo a una persona no es no es un derecho de segunda clase como alguna interpretación literal de cierta doctrina cree que que es así de contemplarse que es así de interpretarse ¿por qué? al contrario porque se inspira en el principio general sostenido por esta magistratura de la reserva legal de la regulación de los derechos fundamentales y a su vez constituye un mandato de protección adicional a una persona inocente e indefensa esto también se relaciona con la eficacia horizontal de la constitución y en particular de los derechos fundamentales sostenida por este excelentísimo tribunal el estado y las personas están obligados a respetarlos en todo tiempo y circunstancia y ello emana de la supremacía constitucional contemplada en el artículo sexto inciso segundo de nuestra carta fundamental y se ratifica el día de hoy cuando tanto partidarios como detractores de este proyecto de ley acuden a esta magistratura para que declare la constitucionalidad de su pretensión con lo que ambos sectores hacen suyas tanto esta constitución como el tribunal que debe resguardarla sin embargo por supuesto solo una de estas posturas puede ser degradada constitucionalidad que como he expuesto es la de la inconstitucionalidad de este proyecto de ley por último debo referirme a nuestra evolución constitucional nuestra carta fundamental es la primera en la historia de Chile que asegura es decir garantiza los derechos a la persona algo inédito en nuestra historia constitucional porque en las cartas de 1833 y 1925 el titular del derecho era el habitante ni siquiera la persona ahora es la persona y no solo la persona sino todas las personas el exordio del artículo 19 es enfático y por qué lo hace el constituyente para asegurarse de que no exista ninguna discriminación arbitraria el derecho a la vida también es asegurado por primera vez en nuestra historia por nuestra carta fundamental esto es azaroso es casual no es un reconocimiento de que no basta con la protección de la ley penal sino que es un principio que debe inspirar a todo el ordenamiento jurídico este proyecto de ley desconoce esta evolución constitucional lo que implicaría un grave retroceso de nuestras instituciones jurídicas y políticas y de uno de los fundamentos de nuestra convivencia nacional por tanto solicito a este excelentísimo tribunal en apoyo al requerimiento de autos que se declare inconstitucional este proyecto de ley en los artículos que indica y por nuestra parte la disposición que contiene la causal número uno he dicho señor presidente gracias enseguida por paraguas ONG expone Felipe Lancho señor presidente señores ministros con la venia su señoría excelentísima en representación de paraguas vengo a solicitar que se acoja el requerimiento que un grupo de honorables senadores y diputados de la república han presentado por los vicios de inconstitucionalidad que tiene el proyecto informísticamente denominado como de despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales esto por sus cintos argumentos que voy a expresar en razón del tiempo muy corto que dispongo cuando entraba a esta sala había carteles afuera que decían que este asunto ya está zanjado que hay una mayoría que ya se ha expresado también otros expositores han señalado que esta mayoría como ya se ha pronunciado este honorable tribunal o este excelentísimo tribunal no tiene la facultad de pasar por sobre esta supuesta mayoría también se ha señalado incluso por una expositora que el tribunal solo podría ejercer legítimamente sus facultades si acoge este proyecto pero no si lo rechaza por ser inconstitucional la verdad que ellos no es así existen una serie de no vale la pena entrar en detalles pero una serie de encuestas como la encuesta CERC-MORI por ejemplo de diciembre del 2015 que señalan que este proyecto es el más impopular de este gobierno otras encuestas señalan que es el proyecto que menos beneficios la gente siente que le provoca pero aún sin meternos en ese detalle aún aceptando el punto lo que aquí se está debatiendo es si este proyecto es constitucional o no y por lo tanto de la premisa que se ha señalado no se sigue la conclusión que se pretende dar por acreditada y por lo tanto el argumento que se ha señalado es erróneo porque de la premisa no se sigue la conclusión y lo único que este tribunal debe resolver es si este proyecto es constitucional o no en la forma como ha estado establecido volveremos sobre este punto más adelante también se ha señalado una serie de y el punto anterior es realmente una falacia de ad populum digamos también se han señalado otra serie de afirmaciones que no son exactas se ha señalado que existen una serie de organismos que darían recomendaciones a los distintos estados para legalizar o incorporar el aborto en la legislación en determinadas circunstancias que esto sería en nombre de los derechos de las mujeres que Chile sería uno de los cinco países en el mundo donde no se resguardaría estos derechos que en Chile se prohibiría en forma absoluta el aborto lamentablemente nada de esto es efectivo hay que señalar que en Chile sí está permitido lo que se denomina malamente el aborto indirecto que más propiamente se denomina el principio del doble efecto que es decir cuando está en riesgo la vida de la madre sí es permitido y siempre ha sido permitido que el facultativo intervenga y trate de salvar la vida de la madre y si como una consecuencia no querida y no deseada se produce la muerte del ser humano en gestación ello en Chile no es considerado aborto no es considerado con anterioridad al año 89 ni con posterioridad ni nunca ha sido considerado en Chile como aborto no existe ningún facultativo en Chile que haya sido nunca en toda la historia de la república enjuiciado por esta circunstancia y todos los médicos lo han entendido de esa misma forma por lo tanto Chile no es uno de los cinco países que regula de esta forma el aborto indirecto si no son más de 66 países entre ellos no solamente latinoamericanos sino europeos no alcanza el tiempo para nombrarlo tampoco es efectivo o sea se señala que esto sería en resguardo de los derechos de las mujeres pero su señoría excelentísima no se señala que el hijo que está por no hacer puede ser también mujer puede ser hombre pero puede ser también mujer y por lo tanto ¿qué derechos se va a resguardar? ¿el de la madre o el de la hija? porque ambos tienen derechos la madre y la hija ¿qué derechos vamos a resguardar? hay dos derechos ¿cuál vamos a privilegiar? porque las dos son mujeres y las dos tienen derechos por lo tanto si vamos a proteger los derechos de la mujer hagámoslo desde que está por nacer y no desde un momento arbitrario de su existencia se indica que existirían estas recomendaciones pero estas recomendaciones no son vinculantes el soft law no es vinculante y la representante de Planet Parenthood aquí en Chile ha señalado que no existe un tratado donde se establezca el derecho a abortar también se ha sido señalado aquí en estas audiencias ello es efectivo no existe además hay que señalar que estas recomendaciones aún si alguna de ellas se hubieran incorporado al derecho interno son una norma infraconstitucional como ha señalado ya muchas veces este tribunal por lo tanto no aplican en este caso lo que sí existen es una serie de tratados que han sido latamente mencionados y no lo voy a repetir que establecen la protección del derecho de la vida del que está por nacer por ejemplo el pacto de San José de Costa Rica que establece este derecho y lo establece desde el momento de la concepción ¿qué es lo que establece el artículo 19 número 1? la protección de la vida del que está por nacer el verbo rector es proteger amparar defender es decir cualquier conducta que esté dentro dentro de este verbo rector es permitida por la norma pero ¿qué es lo que establece este proyecto? exactamente la obsesión directa y voluntaria del ser humano en gestación es decir la norma permite la desprotección absoluta de este ser humano en gestación por lo tanto exactamente lo contrario de lo que la norma señala por lo tanto esta norma no solamente establece la obsesión directa voluntaria y absoluta sino también en forma irrevencible de ese ser humano porque no es posible separar el derecho de la vida del titular de ese derecho además hay que señalar que por lo tanto esta norma viola este mínimo negativo que se ha señalado que no permite el constituyente sobrepasar sin que la norma sea inconstitucional el proyecto o más bien el mensaje establecen señala que habrían dos bienes jurídicos que están aquí en pugna pero luego de mencionar absolutiza uno y prescinde absolutamente del otro es decir establece un falso dilema establece señala que para proteger a la mujer solamente esto sería un mínimo indispensable y si no la mujer quedaría desprotegida y que la única forma prácticamente sería con la eliminación directa de este ser humano o sea con la eliminación de este otro derecho la verdad que esta desproporción absoluta no puede resistir ningún test de proporcionalidad y ello no es así es un falso dilema una falsa argumentación ambos derechos son compatibles y han sido siempre compatibles y corresponde al legislador establecer los mecanismos para proteger y que se necesita mucho en Chile a las mujeres con embarazo vulnerable y establecer la forma de hacerlo ello compatibilizando ambos derechos pero no puede precisamente la norma de superior jerarquía subordinarse a la de menor jerarquía pero antes de ver este test de proporcionalidad habría que indicar si el legislador tiene la facultad de suprimir uno de estos derechos para proteger el otro y la verdad es que no lo tiene no solo por la norma que se ha indicado sino porque también así lo prohíbe el artículo 6º inciso 2º de la constitución se señala latamente aquí las discusiones de la comisión Hortusa pero no se ha mencionado como lo señaló el profesor Bertelsen expresidente de este tribunal constitucional que la norma del 19º 1 que protege el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona también contempla el derecho a la vida del que está por nacer no está excluido de esa norma y por lo tanto no hay duda del que está por nacer está protegido su derecho a la vida ¿por qué existe el inciso 2º entonces? porque por la especial desprotección por la especial debilidad de este ser humano el constituyente ha creído necesario ordenarle al legislador que le dé una protección especial ese es el sentido y no el contrario y por lo tanto durante 27 años se ha interpretado y se han dictado normas protegiendo el derecho a la vida del que está por nacer desde la concepción pero este proyecto pretende dar la interpretación absolutamente contrario incluso creando un paradigma absolutamente contrario y pretende sobrepasar lo que le está vedado que es precisamente no desproteger en forma absoluta y directa la vida del que está por nacer superando y sobrepasando este mínimo legislativo que la constitución no permite y por lo tanto hay que señalar que no solamente se permite esta obsesión directa del que está por nacer sino que se establece como una prestación médica exigible obligatoria con una serie de prestaciones adicionales de derechos de acompañamiento y otros derechos auxiliares es decir lo que está prohibido pasa a estar permitido y la conducta contraria hoy día pasa a ser la norma exigida salvo en los casos de la objeción de conciencia que está muy limitada en este proyecto por lo tanto hay que señalar que esta no es la forma no se ha adoptado esta norma con los quórums que corresponde y no es la forma de hacer tabla rarsa con una garantía constitucional indispensable por lo demás para poder ejercer cualquier otra y por causales muy grave efectivamente pero en forma irreversible se suprime esta garantía por lo tanto ha habido otra serie de argumentaciones que se han planteado aquí de por qué esta norma sería constitucional que no han logrado demostrarlo pero no alcanzo a señalarlo y por qué ello es así porque la tortura la muerte el descuartizamiento y la desaparición de un ser humano no está protegido y no está amparado por el ordenamiento constitucional chileno no existen seres humanos de segunda categoría en Chile y el derecho a la vida no es un privilegio es efectivamente un derecho y es la norma de inferior jerarquía la que debe subordinarse a la superior jerarquía no al revés se dice muy rápidamente que aquí se habría legalizado el aborto terapéutico en Chile que después se suprimió y que ahora se quiere solamente volver a establecer ello no es así y hay una contradicción evidente en los términos es decir nunca la muerte cruenta de un ser humano puede ser una terapia médica obviamente no es una terapia médica para el hijo o hija que va a ser asesinado y mucho menos para la madre que la muerte de su hijo va a ser una tragedia por lo tanto esto no es una terapia y no le va a permitir curarse o sanarse de ninguna enfermedad porque el constituyente de 1980 estableció esta garantía que no existía antes y por lo tanto el legislador del año 1989 estimó que la norma del 119 antiguo del código sanitario era contraria a la constitución y dejó expresa constancia que esa era una de las razones por las cuales se derogaba y hay que señalar que estos visos de constitucionalidad no los tiene una sola causal las tiene todas las causales y no es posible separarlas por tanto y por lo tanto para ir terminando hay que señalar que no es la forma de resolver esta materia siendo tabla rasa de los derechos y garantías constitucionales de un grupo de seres humanos por muy loables que sean los fines del legislador y por muy graves que sean las circunstancias porque esto permitiría que la norma del 19 número 1 pasaría a ser letra muerta y a futuro se podrían establecer otro grupo de chilenos a las que se los privaría también arbitrariamente de sus derechos para concluir su señoría excelentísima hay que indicar que precisamente la función de este tribunal es resguardar el estado de derechos a través de respetar la supremacía constitucional dentro de ello los derechos y los deberes constitucionales precisamente y en mayor medida de los más débiles por lo tanto hay que señalar como su señoría excelentísima sabe mucho mejor que yo que no existen en Chile personas que estén por sobre la ley y mucho menos de la constitución y ello también es válido para el congreso que tampoco está por sobre la ley no puede haber un poder absoluto e ilimitado en toda democracia moderna se requieren límites y contrapesos ese límite más básico es el derecho a la vida entre ellos del que está por nacer como lo ordena el constituyente y si este sujeto es merecedor de protección jurídica hay que señalar que necesariamente es persona porque si no tendría que ser cosa y solamente las personas son sujetos de derechos y no puede protegérselo desde un momento arbitrario como sería el nacimiento dependiendo de una cesárea de la disponibilidad de pabellones u otras circunstancias sino como lo ha señalado este altísimo tribunal desde el momento de la concepción y así lo ha señalado la corte suprema y todos los tribunales de la república muchas gracias señoría excelentísima gracias a usted finalmente por la fundación hospital parroquial san bernardo y por la fundación música historia y patrimonio fundación sin fines de lucro expone enrique hoy al sur luego de la exposición vamos a hacer el alto del almuerzo y vamos a volver a las tres y media tiene la palabra excelentísimo tribunal agradezco la posibilidad de estar acá hoy día especialmente porque de lo que he visto soy el segundo médico de mi especialidad que viene lo que llama la atención profundamente dado que gran parte de los que están afuera y de los que han venido o han venido a oír las exposiciones no van a estar ahí cuando las mujeres afectadas y esta ley se aprueba deban ser escuchadas y acogidas dicho eso lo que a continuación voy a compartir con ustedes es parte de quién soy para que sepan que tengo que ver con la especialidad que represento y voy a tratar de compartir con ustedes el que hacer de nuestra especialidad y las razones por las cuales la primera causal a la que solo me voy a referir por razones de tiempo a pesar de que las dos primeras que tienen directa relación con la especialidad que practico nos parecen completamente inadmisibles desde el punto de vista médico me voy a concentrar como les digo en la primera por razones de tiempo estudié medicina en la universidad de Chile y con posterioridad a la escuela de medicina me formé en ginecología y obstetricia a expensas de una beca primaria del ministerio de salud en el hospital Sotero del Río que a la sazón era la maternidad más grande de Chile con 15.000 partos anuales esa formación la pagué entre comillas sirviendo como especialista en el hospital de Linares durante tres años posteriormente estuve en Estados Unidos en la universidad de Yale formándome en lo que hoy se conoce como medicina materno fetal y al regresar a Chile desarrollé mi carrera académica en la universidad católica de donde soy profesor titular y cuyo departamento de obstetricia y ginecología dirigí durante tres periodos 12 años actualmente me desempeño clínicamente en la clínica de la universidad de los Andes y soy profesor de esa universidad en el camino que he recorrido he sido presidente de la sociedad chilena de obstetricia y ginecología hace algunos años mis pares me honraron con el título de maestro chileno de la obstetricia y ginecología y he formado parte del comité de salud materno infantil del ministerio y he contribuido a las normas nacionales que guían el quehacer de nuestra especialidad una de las razones además de las que les he mencionado por las que quería estar acá es porque en muchos soy responsable directo del desarrollo de la medicina materno fetal como especialidad en Chile y de hecho dirijo actualmente el comité de esa especialidad en CONASEM la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas que es un organismo sin fines de lucro que reúne el quehacer de varias instituciones académicas y que es la que dice al final del día que médicos que se presentan como posibles titulares de esa especialidad lo son o no lo son la especialidad de medicina materno fetal entonces es la que se preocupa para que ustedes lo tengan en mente de embarazos de alto riesgo toda embarazada tiene riesgos así que basta que una mujer se embarace en principio para que su riesgo de muerte al año siguiente sea diferente al de una mujer que no se embaraza pero dicho eso existen embarazos alrededor del 10% de ellos o 15% según algunos que reúnen factores de riesgo que contribuyen a aumentar las posibilidades de daño esos riesgos derivan de que el embarazo presente patologías propias de la gestación o patologías coexistentes con la gestación que a veces pueden estar desde antes del embarazo y por otra parte derivan también de patologías fetales que nuestra especialidad trata de prevenir de diagnosticar cuando es posible y de tratar inútero cuando ello es posible el manejo de los embarazos de alto riesgo supone necesariamente la interrupción de los embarazos en algún minuto y eso incluye la posibilidad de interrumpir el embarazo antes de la viabilidad fetal eso se ha hecho siempre y es el que hacer normal de la Lex Artis el proyecto actual sin embargo en relación a esta primera causal no define ni delimita situaciones particulares a las que yo me voy a referir en breve supone o da a entender un concepto sumamente abierto e indeterminado como en otras cosas del proyecto mezcla argumentaciones de todo tipo establece diferencias legales entre los conceptos constitucionales de protección de la vida versus el derecho a la vida favorece la confusión en general al sostener que el proyecto permite no solo hacer lo que normalmente se hace sino también terminar con los embarazos en que el feto es la causa de riesgo como si hubiese embarazo en que el feto no tuviese nada que ver con el embarazo además no se señalan límites para la edad gestacional para esta primera causal ni se hacen responsables de la posibilidad de que el feto nazca vivo a menos que se vaya a establecer que se pueda matar al feto inútero antes de ser abortado si uno mira la redacción del proyecto yo tuve la posibilidad de leer parte del documento que el gobierno entregó donde dice por ejemplo un argumento común contra esta causal la primera es que las situaciones comillas que pretende cubrir no serían aborto o que es innecesaria porque aborda casos que ya estarían cubiertos por la praxis médica tal argumento debe desecharse esto cierre comillas yo no tengo claro si esto es un ejemplo de intolerancia total o si simplemente quieren enseñarle a los médicos lo que deben hacer por otro lado dice sostener que la praxis médica basta para cubrir casos dramáticos en que está en peligro la vida de la madre demuestra un desconocimiento del tipo de casos a que nos enfrentamos porque en ciertos casos su vida peligra precisamente por causa del embarazo y para confundir más a los que lo lean dice que esta causal protege a la madre de características genéticas del padre o de la madre esto es un juego de palabras que verdaderamente si ustedes le preguntan a médicos que trabajen en medicina materno-fetal resulta completamente incomprensible a continuación lo que voy a tratar de enumerarles es las causas concretas que justifican la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal definida como 22 semanas de gestación o 500 gramos de peso esas causas son bien conocidas y aceptadas y están en todos los libros de texto embarazo ectópico que es el embarazo localizado fuera del útero infección ovular o hemorragia antes de las 22 semanas de gestación hipertensión arterial materna severa cánceres que coexisten con el embarazo en el primer trimestre y que exigen cuando la madre así lo acepta ser tratadas y como consecuencia del tratamiento el feto se va a perder o a morir la mola parcial que es una patología tumoral del tejido placentario que puede coexistir con un feto portador de una anomalía cromosómica letal y además hay enfermedades maternas propiamente tal que pueden estar presentes desde antes de la gestación y que tienen que ver con la falla de órganos vitales insuficiencia cardíaca insuficiencia hepática insuficiencia renal los grupos en los que hemos trabajado todos han publicado suficientes estadísticas de estas patologías de todas ellas en la literatura nacional y extranjera solo les voy a mencionar dos ejemplos muy concretos en la universidad católica hace pocos años atrás una paciente embarazada por primera vez de 19 semanas de embarazo cuatro meses y una semana requirió un trasplante hepático la paciente fue trasplantada a pesar de lo grave de la situación por una hepatitis grave fulminante requirió dos reoperaciones porque son cuadros graves requirió múltiples transfusiones de productos sanguíneos pero la paciente terminó viva y razonablemente sana y teniendo su parto a las 32 semanas con un feto vivo y sano cardiopatías congénitas en relación a lo que mucha gente ha tratado de lucubrar todo tipo de teorías la mayor experiencia probablemente hoy disponible es la del hospital del tórax hospital público de este país hoy en día existe dado los progresos de la medicina mujeres que han sobrevivido a cardiopatías congénitas que se han operado en su etapa infantil y que han llegado a una edad fértil en que se pueden embarazar el hospital del tórax presentó hace poco 166 embarazos en mujeres portadoras de cardiopatía congénita hay una muerte materna en todo ese grupo de madres de tal manera que en todas estas situaciones cuando uno le preguntan los protocolos de manejo clínico vigentes en nuestro país contemplan claramente la posibilidad de interrupción del embarazo como una alternativa para salvar la vida de la madre y en todos estos casos la pérdida del embrión o feto es un efecto secundario indirecto no buscado el propio presidente de la corte suprema del año 2015 señaló que la legislación vigente no tenía ningún problema ético ni médico ni jurídico para el quehacer médico habitual dado que esta primera causal se refiere a lo que hacemos siempre los especialistas como les acabo de entender es fácil entender también que este proyecto no surge de los médicos porque así no ha sido surge claramente desde la perspectiva político-ideológica de los derechos de la mujer por la cual se pretende transformar la eliminación del feto generalmente sano en una legítima prestación de salud de hecho si ustedes se fijan entre más de 100 expositores en estos dos días apretados de exposiciones frente al tribunal constitucional no hay no solo no hay muchos médicos no hay ningún médico porque yo miré la lista salvo que haya aparecido alguien ahora de medicina materno fetal que vaya a presentarse a hablar a favor de este proyecto ninguno y en el país hay alrededor de 54 especialistas concentrados especialmente en el área metropolitana la primera causal si se aprueba sin lugar a dudas abre las puertas del aborto libre ¿por qué lo hace? primero porque como ya les he tratado de ejemplificar el proyecto está mal escrito confuso y sin límites sin definiciones de edad gestacional ni de patologías que vayan a justificar la interrupción del embarazo antes de la viabilidad pero en segundo lugar tienen que considerar ustedes que la historia del mundo demuestra claramente que las leyes restrictivas son seguidas después de un tiempo por leyes liberales les voy a mencionar solo dos ejemplos de latitudes muy diferentes Irán y España cuando las las primeras leyes a favor del aborto restrictivas permitieron el aborto en ciertas condiciones durante los primeros 10 años más o menos los abortos aumentan alcanzando un número total que equivale a alrededor del 20% de las gestaciones cuando en esos países las leyes se hacen liberales lo que cambia no es el número de abortos que se estabiliza después de alrededor de 10 años sino que cambian las causas esgrimidas en España e Irán los ejemplos son muy claros casi el 96% de las causas esgrimidas con las leyes restrictivas era la causa materna liberada por este proyecto de la forma como está planteado cuando las leyes se hacen restrictivas más del 90% de las causas pasan a ser a solicitud materna libre y desaparecen entonces las otras que se habían esgrimido antes respecto de mortalidad materna y de mortalidad por aborto y a pesar de que puedo repetirme cosas que hayan leído o escuchado ustedes les quiero compartir las últimas cifras oficiales de Chile son del 2014 dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas el año 2016 el año pasado ese año hubo 56 muertes maternas en Chile por embarazo y parto hay que decir que desde el año 2010 Chile dado que sus resultados maternos y perinatales están entre los mejores del mundo entre similares a los de países que tienen producto interno bruto cuatro a cinco veces superior que gastan en salud un porcentaje mucho mayor de lo que gasta Chile Chile desde el año 2010 considera en el indicador de mortalidad materna no sólo las muertes que ocurren los primeros 42 días del postparto sino todas las muertes que ocurren hasta el año de ocurrido el parto lo que hacen escasos países en el mundo los más desarrollados porque en San José de Costa Rica el año 2015 se pidió que los países latinoamericanos no dieran cuenta de las muertes más tardías dentro de este año pero naturalmente Chile lo ha hecho deben saber ustedes que Chile está reconocido por las Naciones Unidas entre los países con registros médicos más confiables en el mundo el año 2014 entonces hubo 56 muertes maternas en Chile de esas 22 ocurrieron después del primer mes del postparto de tal manera que el año 2014 Chile puede decir que alcanzó la mortalidad materna más baja en su historia cifra muy similar a la de los países que tienen algo menor que Chile y ese año del total de muertes la primera causa de mortalidad fue enfermedades concurrentes con el embarazo como los ejemplos que le mostré antes de cardiopatías la segunda causa fue hipertensión arterial materna y aborto aparece con tres muertes de tal manera que si uno se pregunta si la ley de aborto o si haber permitido el aborto en alguna de esas mujeres pudo haber prevenido alguna de las muertes ese ejercicio los especialistas de nuestro grupo y de distintos grupos lo han hecho en más de una oportunidad y hay también literatura al respecto las muertes maternas ocurren en su mayoría después de la segunda mitad o en la segunda mitad del embarazo y muchas en relación al parto y al postparto de tal manera que hacer un aborto en el primer trimestre del embarazo no va a mejorar ninguna de las cifras que hoy les señalo respecto de aborto en particular Chile ha tenido en los últimos 15 años prácticamente mortalidad por aborto que oscila o ha oscilado entre 0.3 por 100.000 nacidos vivos y alrededor de 1 por 100.000 nacidos vivos comparable o mejor que la cifra de Estados Unidos de mortalidad por aborto que es el país con aborto legalizado que puede mostrar las mejores cifras al respecto y las cifras de mortalidad por aborto en Chile continuaron bajando como yo creo que les han mostrado antes después del año 1989 de tal manera que si a uno le preguntan ¿puede esta ley reducir las muertes maternas de ninguna manera? o sea de ninguna manera ¿cómo podemos reducir las muertes maternas en este país en el futuro? a través de una consulta pregestacional que permite evaluar riesgos y orientar a las pacientes a través de la disminución de los embarazos a edades tardías de las mujeres a través de la disminución del sobrepeso y de la obesidad a través de la disminución de los embarazos múltiples a través de la disminución de las intervenciones cesáreas esas son las cosas que van a influir o debieran influir más ¿qué va a pasar si esta ley o similares se aprueban? va a haber solo problemas eso se los puedo garantizar y cualquiera de la especialidad nuestra a la que le pregunten les debiera decir lo mismo uno se van a practicar más abortos escribiendo causales inexistentes dos lo segundo es que las leyes las muertes maternas pueden aumentar la experiencia de Estados Unidos que es la más completa al respecto señala que si ustedes hacen un aborto antes de las cuatro semanas de atraso menstrual el riesgo de morir de la mujer por el procedimiento es 0.7 por 100.000 procedimientos tienen que pensar que a las cuatro semanas de atraso menstrual casi ninguna mujer consulta en el mundo por embarazo especialmente las que tienen embarazo no deseado después de las cuatro semanas de atraso menstrual el riesgo de muerte por el procedimiento empieza a aumentar de tal manera que después de las 18 semanas cuatro meses de embarazo el riesgo de muerte es más de 100 veces superior 76 y medio por 100.000 procedimientos así que lo esperable con una ley de este tipo es que efectivamente las muertes maternas aumenten lo tercero es que el procedimiento tiene sin lugar a dudas riesgos que hoy día están fuera de discusión los grupos nórdicos han publicado largas estadísticas respecto a que la mortalidad general y la mortalidad por suicidio en particular es más de dos veces superior en las mujeres que se hacen un aborto comparado con aquellas mujeres que siguen con su embarazo adelante de hecho el colegio real de psiquiatras en Gran Bretaña exigió hace poco tiempo atrás la necesidad de que las mujeres que buscan hacerse un aborto libre reciban toda la explicación respecto a los riesgos de este tipo que van a correr y lo cuarto la cuarta consecuencia negativa de una ley de este tipo es el costo económico para el Estado el Estado tiene actualmente la deuda de salud más grande en la historia de Chile la satisfacción de la demanda propia de los países que se acercan al desarrollo de las demandas por salud es ustedes lo han visto en encuestas recientes que yo creo que fueron publicadas la semana pasada así que esto solo va a traer problemas económicos y de satisfacción a los usuarios de salud en el país el proyecto que se presenta y sus defensores han mencionado repetidamente el tema de la libertad de la mujer para elegir abortar este es el mejor ejemplo de que el proyecto está hecho por gente que no tiene nada que ver con medicina que jamás han conversado con mujeres que abortan que jamás han conversado o escuchado a mujeres que han abortado porque si lo hubieran hecho alguna vez sabrían cuán falso es que las mujeres hayan elegido esa opción por ellas mismas y libremente y cuán cierto es que el aborto deja secuelas inmensas así que al final del día y con esto voy a terminar ¿cómo es posible si todo es tan claro en medicina que este proyecto haya llegado a presentarse y a avanzar a esta magnitud y a este nivel del excelentísimo tribunal constitucional? yo creo que la respuesta es relativamente simple porque cuando las cosas nacen no de evidencia médica publicada sino de políticas ideológicas de un tipo u otro hay mentiras y falsedades de por medio entonces el grueso público ha escuchado y ha creído de hecho si ustedes piensan las encuestas acá en el país han mostrado que si ustedes le preguntan a la población si quiere el aborto libre casi el 80% de la población dice que no la población acepta en su mayoría más del 50% cuando le preguntan por leyes restrictivas ¿cómo llegamos a eso? es simple porque se ha convencido a la población que las madres que requieren ser interrumpidas su embarazo para sobrevivir no lo son se les ha mentido sobre el número de abortos los argumentos que se han dado en forma repetida e iterativa han cambiado y además son confusos y abiertos a todo tipo de interpretaciones se ha amenazado a los individuos y a las instituciones que piensan diferente ha habido amenazas en cierta manera a este tribunal porque se ha dicho que se va a apelar a otras instituciones y este tribunal rechaza la ley en fin la línea bajo la cual se ha hecho esto es la misma de Bernard Nathanson en Estados Unidos del caso emblemático de Robbie Wade en los Estados Unidos y de las cifras mentirosas del Instituto Goodmaker cifras que se demostró que eran mentiras en la experiencia publicada de México Uruguay y del propio Chile si a uno le pregunta hoy día la medicina se enseña bajo el modelo de la medicina basada en evidencia que a diferencia del modelo antiguo que era denominado autocracia en que el médico con más experiencia era el que decía lo que había que hacer ahora se supone que hay que buscar estudios científicos metodológicamente adecuados que avalen lo que se hace y lo que es correcto si uno pregunta si existe evidencia que justifique que una ley similar se preste para hacer mejor la vida de las mujeres de sus familias o de la sociedad en general esa evidencia es completamente inexistente y nadie que no haya estudiado el tema puede dejar de reconocer eso un millón de gracias gracias a usted entonces culminada la jornada de la mañana vamos a hacer un alto hasta las 3 y media donde renovaremos la jornada gracias